Música Por trabajo vamos a luchar, por salario vamos a luchar, contra este gobierno La situación es dramática, porque uno se encuentra entre quedarse en casa y cuidarse y el problema de quedarse en casa y sufrir hambre, no hay cuarentena con hambre Nosotros hemos incrementado, se ha incrementado mucho la presencia de quienes necesitan en los barrios muchas ollas populares y para que se den una idea nosotros seguimos estirando la mercadería que nos da la nación para poder llegar, porque recibimos lo mismo que recibimos en octubre del año pasado, que nos quedaba más, es decir, algo que no tiene en cuenta la mayor pobreza y el marco de la pandemia Música 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 Gracias.